¿Y tú? ¿Tienes algo que confesar? No te pierdas la divertida comedia Confesiones de mamás desesperadas con Erika Nota, Yesenia Navarro y Mini DeLeo del 10 al 14 de julio en el Teatro en Círculo bajo la dirección de Joshua Manopla. Reserva tu boleto al 360 2350 o escribiendo a info arroba supermamaspanamá.com